Que se te anima es verdad, la espera se hizo larga, todo cambia de lugar, aún en la calma. Tengo tanto que decir, las palabras me hacen dormir, vivir para callar, no me deja de formar. No dejes que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo es fe. La luna no va. Que se te anima es verdad, la espera se hizo larga. No cambia de lugar, aún en la calma. Tengo tanto que decir, las palabras me hacen dormir, vivir para callar, no me deja de formar. No dejes que llueva, no dejes que llueva, que el tiempo es fe. No dejes que llueva, que el tiempo es fe. No dejes que llueva, que el tiempo es fe. La luna no va. No dejes que llueva, que el tiempo es fe. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!